Te daré información de primera mano, acércate a Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piensas. Mejor reinar en el infierno, que se le pide en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este pudo juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Ya quisiera haber vivido de música a los 22. Yo también fui un morro y nunca me faltó la voz. Se llegaron a burlar, no contaban que pase el tiempo. De mandarte a la verga no es algo que me arrepiento. Aunque abunden las envidias, la Catrina está conmigo. Y no es nada difícil en que te vuelvas mi amigo. Si no confío es otra cosa, es la calle. Tengo un negocio que tal vez mi cueta estalle. No me hables de estrés, mejor ponte a hacer tarea. Dicen saber nadar, pero aquí sube la marea. Después todo es distinto a como te lo imaginas. Me quisieron chingar y les llego hasta las anginas. Así que no te metas y enfócate en lo tuyo. Es un culo el que te critica en murmullo. Nunca me apoyaron y como quiera se hizo. Mezcal es la casa, todos somos uno mismo. Bendecidos son, todos los que siguen dando más pelea. Bendecidos son, aquellos que se encuentran firmes pa' lo que sea. Bendecidos son, todos los que siguen dando más pelea. Bendecidos son Aquellos que se encuentran firme Esperen lo que sean Véngase, pues arrímese Con toda la pinche tropa aquí de la iguana Desde morro, wey, que me la rifé No quiera venir a contarme lo que le enseñé Pues si sabe que a mí me arrastra Aquí por aquí que me así se andemoniada, wey No te pedo de ningún puto Somos carnales, somos reales Somos los mismos que tú este abajo Pero en la vida doy un chingo de vuelta Cuando me topo a mi mamá la verga Cuando me topo a mi mamá la verga Yo sé que no se te olvida Yo sé que tú me recuerdas Yo sé que no se te olvida Yo sé que tú me recuerdas Pinche eleva Bendecidos son Todos los que siguen dando más pelea Bendecidos son Aquellos que se encuentran firme es pa' lo que sea Bendecidos son Todos los que siguen dando más pelea Bendecidos son Aquellos que se encuentran firme es pa' lo que sea Subiendo de nivel Me quisieron en el suelo Cuando estoy en lo mío Más interrumpen el vuelo Fantoches quieren igualar Y derrap ni un pelo El camino son baches Jamás verás terciopelo Grábatelo muy bien No será fácil Quieres tener avance Deja de portarte frágil A mí no se me olvidan El hambre y los desvelos El como me apretaba Esa soca en el cuello Sentir desesperación Alimenta el miedo Eso no es problema Ya no soy parte del credo Yo creo en lo mío Y también en lo suyo En lo que han generado Mis colegas en lo crudo Esta manera de ser me hace ágil Porque mi emblema ya es un estén Si le he aprendido Cómo andar chido Que lo cometido llegue a tus oídos Sigo aprendiendo No soy perfecto La hipocresía es un esqueleto Soy bendecido Eso es lo que dicen Porque no me rajo Y ven lo que hice Que hubo le otra vez Aquí hay veneno No dejamos de hacernos eternos Sin nos dar frenos Como algo perdido Hemos ido acumulando Apoyo de la raza Que se rifa propagando Estando en cualquier lado Mis canciones invocando Estamos poseídos Procesando este vocablo WP y cocodrilo Los demonios a mi lado Tómate tu tiempo Si tú piensas repasarnos Bendecidos son Todos los que siguen dando más pelea Bendecidos son A aquellos que se encuentran firmes Para lo que sea Bendecidos son Todos los que siguen dando más pelea Bendecidos son Aquellos que se encuentran firmes Para lo que sea Bendecidos son Todos los que siguen dando más pelea Bendecidos son Aquellos que se encuentran firmes Para lo que sea Bendecido el sol, todos los que siguen dando más pelea Bendecido el sol, aquellos que se encuentran firmes, espero que sean Gracias por ver el video